Monster Hunter Rise Voy a mostrarles hoy Como poder conseguir un Una armadura superpuesta De unos lentes oscuros Así que que buen regreso compañeros O que mejor misión para este Para retomar lo que es el juego de Rise Les digo tiene harto tiempo que no agarro esto Por el Monster Hunter Histories pero pues bueno Ya saben no de inicio compañeros Para poder activar lo que es el evento Tienen que venir aquí con el gatito Y darle a lo que es contenido adicional Y ya después nada más le dan a aceptar A la misión y eso es todo Así que una vez que hicieron eso Tenemos que venirnos acá con Minuto Si no mal recuerdo así se llamaba esta chava A ver déjenme checar de si Si con Minuto Y una vez que ya estemos con Minuto Se tienen que ir a la parte de misiones de evento Nos vamos a ir a rango alto Y aquí compañeros hay dos misiones Que no hemos hecho aún La primera se llama Corazón Heroico Y la segunda es este Fulgurante Filo de Hielo Entonces la misión del día de hoy Va a ser cazar a un Ghost Garak Porque necesitamos adquirir unos ciertos materiales Para poder hacernos unos lentes oscuros Así como de cobrador Vale Entonces vamos a darle lo que es esta misión Compañeros Porque necesitamos hacerla Y ya después les digo Que materiales son los que se necesitan Para poder crear esta bendita armadura Pero vamos a ponernos aquí el random En cuanto a lo que es el equipamiento Pues traemos hermanos de momento Es increíble Ah puede ser A ver denme un segundo Es que acá tengo mi cable Porque ya me está marcando Que batería baja Es increíble Pero bueno Ay después de tanto tiempo De no hacer videos Y luego luego Iniciando con problemas En fin Esto es lo que traemos ahorita De De lo que es la Deje de ver Donde está Donde está Aquí Esto es lo que traemos ahorita hermanos De Set Que recuerden que es Martillo de Tigrex Y vamos a intentar Cazar al Ghost Garage Con este martillo Tiene tiempo De verdad Tiene tiempo Que no juego Monster Hunter Rise No sé si esté Este descanchado Que es lo más seguro Pero voy a intentar Hacer todo lo posible De mientras Por no morir Vale Y pues la segunda Pues por tener Lo que es la misión completa Vamos a comer también Porque ya saben Que no nos podemos ir de acá Sería sin comer Absolutamente nada Y de aquí nos llevamos El bateador Yo creo que nos llevamos El debilitador Y nos llevamos el defensor Eh si O que podemos llevarnos Acá de remolque Si vamos a llevarnos Ese total Venga Defensor Pedido ¿Quieres pedir ese set? Si Y pues venga Vamos a comer compañeros Después de comer Nos vamos directamente A lo que es la misión Porque Hay muchas misiones Todavía que nos hace falta Por empezar Pero el día de hoy Vamos a retomar Monster Hunter Rise Con lo que es esta misión Así que Empezar aquí ¿Quieres empezar la misión? Si Vámonos mis hermanitos Iniciamos con las misiones O con lo que es el evento Recuerden Cada semana Capcom nos está regalando Un evento Obviamente Esos eventos Pues no son como que Tan significativos Para la mayoría de las personas Sin embargo Si nos pueden dar Algunas cosas Cosméticas También nos dan Compañeros O bueno Cosméticos ¿A qué quiero referir? Pues que nos pueden dar Algunas armaduras superpuestas Inclusive salió Una misión Donde podemos Este Tener un perrillo Que este Es colaboración Precisamente Con el Histories Entonces Esto compañeros Por eso lo quiero hacer Porque necesitamos Tener absolutamente todo Muchas personas dirán Pero pues yo no No quiero tener todo eso ¿Para qué lo tengo? Bueno Es simplemente Para los que les gusta Como este su paisano servidor Tener el juego Al 100% ¿Vale? A ver si me acuerdo Si No A ver Ya dije A ver si me acuerdo De cómo brincar Pero no Me callé Venga 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 Más para arriba Perfectísimo Y por qué te vienes Por acá Porque si yo no me acuerdo No Ven acá Ven acá Ven acá No te quedes Me vengo por acá Porque si se dan cuenta Estoy agarrando vida Estamos agarrando Un poquito de estamina Y Por acá hay más No Creo que no hay por acá Vengámonos por allá Brincamos Y por acá Venga Por aquí creo que hay De estos animaves Si No Si no se llaman así Yo me acuerdo que si Se llamaban así Pero bueno Me voy a llevar todo esto Pero va a ser muy rápido Porque recuerden Que el objetivo principal Es cazar Al Ghost Garage ¿Vale? Entonces Por aquí no está De hecho si anda Anda por acá Por esta zona Pero ahorita Ahorita vamos a ir por allá Miren aquí también Nos llevamos esto De hecho debería de ir montado A ver Vale Perfectísimo Podemos reventar Estas otras zonas De hierba Que hay por acá Y pues bueno Se está acercando compañeros El momento De regresar A lo que es Rise Se está Se está Haciendo El momento De volver a regresar A hacer cacerías De criaturas Les digo Tenía tanto tiempo Que no hacía esto Ya está Ya extrañaba Monster Hunter Rise A ver Dicen que el que es Perico Donde quieres verde Déjenme ver Si efectivamente Porque bueno Creo que ya me vio El Ghost Garage Si Vale Iniciamos Lo que es la cacería Del Ghost Garage Vale Pues miren No estamos tan Tan descanchados Dentro de lo que cabe Bueno un poco Vale Quiero ver si lo puedo Este Paralizar Bueno lo puedo paralizar O lo podemos Estunear Ahí está Perfecto Vale Ya está estuneado Vamos a meterle aquí Un Big Bang En la chompeta Vale Dos Tres Cuatro Mambo Perfecto Vamos a hacer el ataque fuerte De una vez No lo traigo cargado Pero Pues de una vez Para hacerle un poco Más de daño Vale Vamos a tratar De pegarle otra vez aquí En lo que se enfurece Y ahora si hay que correr Vale Ya no me acordaba De lo delfilo de este A ver Ven para acá Miguel En lo que le avienta Su aliento de hielo Afínele compañero Vale Y ya sacó Sus benditas garras de hielo El chiste de esto Hermanos Es no morir El día de hoy O sea Ese es mi objetivo principal Del día de hoy No morir Tiene rato Que no juego Hunter Bueno no Que no juego Rise Ok ya se va Porque digamos Hunter si he jugado Pero he estado jugando mucho El El history Entonces Bueno vámonos para allá Venga ¿Para dónde se puede? Para acá ¿verdad? Si Vámonos para allá Ya estamos este Tenemos toda la vida Y por cierto Miren ahí vienen unos calamares Estos me los voy a llevar Perfecto Más defensa Más defensa Más vida Y pues venga Round 2 compañeros Vamos a tratar de Ok No Esto estuvo muy mal Vale ya sacó Sus benditos Cosas de hielo Uy Uy casi me revienta A ver O sea Pero si le pegas Si le pegas Ya me envenenaron A ver A ver si le podemos Reventar las garras Ahí está perfectísimo Vale Reventadas Y ahora si cargamos el martillo Y vámonos con el ataque potente Perfecto Bien Buenísimo Buenísimo daño Ahí ahora si me pegó Y ya no traigo Este Miren por acá Dejo tiradas unas cosas Vale Nos las llevamos Y le seguimos pegando Ok Llega Misutsune Mis hermanos Vale Así que Vamos a pegarle aquí Vamos a montar a Ghost Garage Vamos a estamparlo Con Misutsune Con cual se estampaba Con esta Perfecto Y una vez que está lanzado Vamos a pegarle también A Misutsune Para montarnos en él Y con esta Si le vamos a reventar Al Ghost Garage Vale Venga Ando desencanchado Pero no tanto También eso quiero comentarlo Bueno Quiero pensar yo ¿Verdad? No sabemos todavía Ciencia cierta Si es así Pero Vale Perfectísimo Perfectísimo Venga Vuelvele a pegar compañera Pégale Buena Buen coletazo Buen coletazo Vamos a hacer el ataque potente Y ese ataque potente Si yo no mal recuerdo Nada más es que lo vamos a dormir Ok Pues no Me equivoqué Vale Venga Cargamos el martillo Perfectísimo Buen daño Y se pone medio loquito Ok En lo que él está haciendo esto Déjenme afilar otra vez Rápido carajos Venga Buenísima Ojito eh Porque ya trae Ya trae otra vez las cuchillas Se convierte en el Brian Este bendito Ghost Garage Pégale Oh yeah Móvete 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 Porque ese sí Sí pega duro Pensé que había hecho el otro ataque Pero me falló A ver aquí el potente No le pude reventar las cuchillas Y me estuñó Me estuñó Me estuñó Péguenle Péguenle No, no, no A mí no me pegues 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 Quítate eh Cao Miguel se metió Compañeros En eso que me iba a reventar Se metió Miguel Si alcanzaron a ver Buenísimo eh Vale, otra vez regresa Misutsune Y la volvemos a montar Buenísima A ver, vamos a pegarle Pues vamos a pegarle más con Con Misutsune Vale Métele Perfectísimo Buenísima compañera Buenísima Pégale Pégale tú Pégale Todo lo que puedas Dale Vale, aquí vamos con el ataque potente Ahora sí creo que lo va a dormir Sí Sí, 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 sí Perfectísimo Ahí está Dormido Ahora lo que vamos a hacer Compadres Es ir rápido Porque esta lo va a despertar Perfecto Queda tirado Le podemos meter Unos Unos martillazos En la cabezota Vale, perfecto Queda ahí este Estuneado Y nos da tiempo De meterle Otros trancazos Más en la chompeta Vale También le podemos meter El ataque potente Sin cargar Y ahora Vale, partes rotas Ahora sí compañeros Necesitamos Este Necesitamos Que venga Miguel Que de todas formas Creo que ya se va El God Garage Sí Déjenme agarrar Bueno, estos todavía no nos agarramos Recojo todas las partecitas De estas Perfectísimo Vamos a afilar Eso sí Vamos a tratar De agarrar los calamares Aquí está Ay, me faltó tantito Bueno, perfecto Venga, vámonos rápido Está Misutsune aquí Y el God Garage Está hasta adelante Carajo A ver, me llevo esta Llevámonos por acá Porque nos está viendo La Misutsune Perfectísimo Venga, tenemos un poquito Más de vida Ya tenemos toda la La vida Encima Bien Me quitó el ataque potente Vale Y sacas otra vez Sus garras Vale, perfecto Ya, hermanos Ya estoy Este error ya se coció Dice que God Garage Ya está débil Vale, perfecto Quiero reventarle La garra Y me volvió A stunear En serio Venga, momente Pégame Gracias Almendra Porque miren Ahí venía Ahí venía Te quiero reventar La garra Otra vez me stuneó En serio De un solo golpe Me stunea Pégame Miguel Gracias Gracias Miguelón A la vez Perfecto Ahí está Les dije Que lo tenía Que tumbar Le vamos A seguir Pegando En la cabeza Mira En God Garage Ya está Ya está Muertísimo A ver Entonces Ójale Ponemos la trampa Vale A ver A ver si cae En la trampa El God Garage Ven para acá Ahí está Perfecto Vamos con una Vamos con dos Y hermanitos Colorín colorado La misión Ha terminado Así Pues no nos fue tan mal Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe No nos fue tan mal Pensé que me iba a ir peor Después de tanto tiempo De no jugar Rise Pues si estoy descanchado Pero no tanto O sea Todavía Todavía tenemos Los movimientos Quiero pensar yo De lo que es el juego Pero Pues en fin Hermanos Ahí está Cacería de God Garage Ahorita vamos a ver Cuál es el material Que necesitamos Para poder crear Lo que son esos lentes Obscuros Ahorita les voy a decir Rápidamente Porque Miren Todas las recompensas Perfecto Esferas de armadura Muy bien Y ya está Este es el material Hermanos Que necesitamos Para que ustedes puedan Hacer Esa Esos gafas Oscuras Cristal todo ahora vamos a ir a forjar arma aquí armadura armadura superpuesta y aquí en especial está el primero vale aquí está anteojos astutos para esto mis hermanos de inicio no es cierto ni siquiera son estas son estas es gafas oscuras vale este es el la armadura superpuesta que son las gafas oscuras necesitamos cuatro cristales turbio pero recuerden que no nada más puede hacer esto si yo no mal recuerdo también podemos forjarla normalmente a ver en especial efectivamente aquí está que habilidades trae esto ante turnimiento y afortunado no está tan mal compañeros déjenme de comentarles lo del afortunado sin embargo pues ya es para que ustedes si quieren a lo mejor obtener un poquito mejores recompensas y todo que no les gusta estar farmeando tanto pues ya la podrían poner dentro de su set pero no es necesario vale entonces si ustedes quieren hacer también esta lo que es esta estas gafas oscuras van a necesitar cuatro cristal turbio o sea se van a necesitar en total 8 8 vale para necesitar es que les iba a decir 4 y 4 que son 8 porque serían 4 para el la armadura normal y 4 para la armadura superpuesta ya les dije cuál es el material que necesitamos para poderlas crear y pues bueno después de haber hecho esto mis hermanitos vamos a dejar lo que es el vídeo por aquí espero les haya gustado lo que fue este vídeo si es así por favor apóyanme con un buen like compartan el vídeo suscríbase también al canal saludarán hecho y recuerden activar la campanita de notificaciones para que cada que suba vídeos ustedes sean los primeros en enterarse de mi parte de mientras es todo soy Edmungabla dando un fuertísimo abrazo y nos veremos en un siguiente vídeo con un evento más de monster hunter rice porque recuerden que este jueves habrá un evento nuevo así que ahora si ya no me voy a estar atrasando con lo que son las salidas de estos eventos cuídense ya